Hola a todos chicos y chicas, aquí estamos en un video de Micro Pocket Edition, la serie de supervencia Y yo me quise adelantar un poco, quise adelantarme un poco a la serie, pero bueno No, yo creo que algunos saben lo que pasó, sonido unos videos y pues bueno salieron mal o algo así Pero no, no salieron mal, sino que borré el video de la serie de supervencia y ya yo dejé Para que buscar mejor yo lo hago aquí el video y todo Y bueno pues aquí estoy grabando Vamos a hacernos Saben que siempre mi opción es buscar un pueblo No siempre, algunos pueden saber que mi opción preferir es buscar un pueblo Es lo que yo siempre quiero Porque yo no me quiero hacer casa, o sea Si me hace hacer una casa y me desea casa perderme y hacer un pueblo O sea no es mi, no me gusta eso Mejor busco un pueblo y mientras se formé una casa que no se me gasta madera y nada O sea no dejo ahí mis pertenencias, por eso tengo mi inventario ya casi lleno Ahí donde encontré el templo perdido de la junca, por eso tengo hierro y una espada de hierro y todo Y oro ¿Por qué no había esmeralda? O diamante No me interesa el hierro Vamos a correr Voy a bajar un poco el volumen porque está muy alto Después nos escucha mi voz ¡FACE! un poco ronca por eso es un poco diferente pero dije hoy estoy de buenas para subir a un vida y por bueno ¡Au! ¡Pare! ¡Gana! ¡Ella también va en desante! ¡No quiero más! ¡Otro templo perdido de la jungla! ¡Au no seré el mismo que encontré! ¡Déjame ver si es el mismo templo perdido de la jungla que encontré! porque así no ¿Para qué quiero estar? ¡Si es el mismo! ¡Tiene que estar roto! ¡No es el mismo! ¡No es el mismo! ¡No es el mismo templo! Vamos a explorar el templo que acá hay un poco pero me voy a hacer más andorchas el título se va a llamar el templo perdido de la jungla y si quieren saber explorar esto pues ahí ya no vamos a encontrar el pueblo el pueblo puede ser para después pero hoy vamos a explorar entonces el templo perdido de la jungla ¡De buenísimo! ¡Sube! ¡Rayos! A ver ¡Tengo madera! ¡Yo sí tengo madera! ¡Sino que ro... ¡Sino que... ¡Que madera! ¡Vaya! ¡Sino que madera arranque! ¿Se picharon cosas en el mundo? ¡Es porque hay años mi papas en el baño y hay gente de baño ¿Cuánto tiene de? ¡Cuarenta! ¡Dinueve! ¡Cuarenta! ¡Dinueve! ¡Cuarenta y nueve! ¡Cuarenta y nueve! ¡Cuarenta y cuarenta lo pones de carga! ¡Si! ¡Allá está mi cargadora! ¡Bajadores se cochinaban! ¡Si! ¡Bueno! ¡Solo podemos desplegar el chambro de paredes! ¡Oyeron a mi papá! ¡Ven aquí! ¡Lochitas! ¡Solo hubo una escuata! ¡Bum! ¡Tenía más carbón! ¡Vamos a ver el templo! ¡Hay trampas! ¡Hay trampas! ¡Ya ves! ¡Si es otro templo! ¡Vale a ver trampas! ¡Ah! ¡Aquí a ver! ¡Oye que hay trampas! ¡¡Ah! ¡Ya lo sabí! ¡Hijo de eso! ¡Oh! ¡No! ¡Hijo de eso! no hay otro cofre me acuerdo que había otro cofre ¿dónde está? ¿aquí? no, abajo, abajo ¿de abajo hay cosas? ah, no, hay hierro algo es algo a ver, ¿qué no quiero? vamos a explorar el templo por si se lo encuentran para ya saber qué hay que hacer, ¿no? ok ok, como saben ya casi termino el video pero bueno va a haber más va a haber más capítulos, no se preocupen no queda dentro de ahí armadura de diamantino hay unpes de... no final de ahí vamos a doblar estamos adelante vamos a co Intentos abajo vamos a pasar Ok Redstone Y aquí vamos a dejar el episodio Voy a quedarme un poquito aquí Voy a cerrar Voy a cerrar aquí Y aquí voy a guardar Pueden hacer unas cosas mías, ¿no? No, el oro no Es decir Mi mapita Esto Lo hueso Esto 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 Que no lo quiero No, esto no lo voy a guardar Bueno No te quiero Trampas Esto 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 Y eso Es un material Eso Eso Nunca pases ahí Y bueno chiquichicas Si quieren ver más de estos videos O de estas cosas O de la serie No olvidéis suscribirse Porque somos Ya 24 suscriptores Así que si Veo Que somos 40 O 30 Voy a hacer una especial Voy a hacer una especial Justamente Un día de esos Voy a hacer una especial En esta semana Voy a hacer una especial Así que bueno Chau Chau Chau